Las autoridades de Hong Kong, China, decomisaron media tonelada de metanfetaminas procedente de México. La droga se encontraba escondida en un contenedor de transporte, cuyo valor se estima en unos 38 millones de dólares. El superintendente Barry Chu Jin Min, de la Oficina de Investigación de Drogas de la Aduana, explicó en rueda de prensa que las autoridades hallaron la droga el pasado jueves 29 de octubre, dentro de 250 sacos de cemento que llegaron a la ciudad oriental, el lunes 26 de octubre, en un contenedor de transporte. El funcionario señaló que la pandemia ha reducido drásticamente los viajes internacionales, con lo que los cárteles de la droga buscan alternativas ante el impedimento de utilizar mulas humanas. El tráfico de estupefacientes está penado en Hong Kong con una multa de 600 mil dólares y una pena máxima de cadena perpetua.